Hey cinemaniáticos como sabemos este octubre del 2023 nos trajo grandes estrenos de terror y entre ellos tenemos al protagonista de hoy les hablo de Five Nights at Freddy's y como no tengo ropa de la franquicia y ninguna productora me manda nada hoy me vestí con otro Freddy del terror y para los que viven debajo de una piedra les estoy hablando de uno de los videojuegos de terror más populares que existen y esta franquicia es muy extensa pero esta película se basará en los hechos que ocurrieron en el primer videojuego en el cual seguimos a Mike Smith un guardia de seguridad un poco problemático que llega a trabajar a la pizzería Freddy Fazbear's la cual es el lugar donde tendremos muchos muchos sustos y Mike se dará cuenta trabajando en su primera noche que esto no será tan fácil como él cree y se tendrá que enfrentar a los animatrónicos que querrán acabar con él cómo terminará esto bueno tendremos que ver la película para saberlo pero mientras tanto después de contarles esto vamos con las 7 curiosidades de Five Nights at Freddy's bueno para comenzar con este listado quise hacerlo con la insignia con las estrellas de esta gran franquicia obviamente les estoy hablando de los animatrónicos de los cuales ya teníamos confirmada la participación de algunos de ellos y como ya les había dicho la película está ambientada casi en su totalidad en los hechos ocurridos en el primer juego por lo cual ya sabíamos más o menos qué animatrónicos los veríamos en la película por lo cual ya está confirmado que veremos a Freddy obviamente a chica a Bonnie a Foxy, Mongol, Bombón y Springtrap lo cual obviamente emociona mucho ya que veremos personajes que son muy queridos en la franquicia y además de esto se rumorea por ahí que podríamos tener alguna sorpresa con un nombre nuevo un nuevo animatrónico o un viejo conocido que no esperamos así que cuénteme si ustedes ya pudieron ver la película que les pareció la participación de los animatrónicos pinche lluvia bueno si escuchan eso es un efecto de película de terror la película será protagonizada por Mike Smith el cual será interpretado por el actor Josh Hutcherson este será un guardia de seguridad que se encargará de cuidar el lugar por lo cual tendrá que enfrentarse a las amenazas que vaya encontrando y obviamente les estoy hablando de los animatrónicos y también tendremos a nada más y nada menos que William Afton interpretado por el actor Matthew Lillard el cual es un actor que me gusta mucho ya que ha aparecido en películas y ha interpretado personajes que me generan mucha nostalgia por lo cual me emociona verlo en esta película y como sabrán tiene un rol importante ya que viene siendo el mismísimo William Afton el cual sería el antagonista real de toda esta franquicia y el culpable de todas las desgracias que en esta ocurre y también existe un rumor que dice que Mike Smith o sea el protagonista vendría siendo Mike Afton el hijo del asesino William Afton y protagonista de dos juegos de la franquicia siendo estos Five Nights at Freddy's Sister Location y Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator y se dice que su apellido Smith es sólo una tapadera para que no sepan quién es realmente pero la película después descubriríamos la verdad lo cual podría ser un muy buen flow twist los niños que fueron las víctimas del asesino William Afton aparecerán como espíritus en esta película y estos niños fantasmas nos irán recordando a lo largo de la película la historia de William Afton todo lo que hizo todos sus cometidos y también la vez que quedó atrapado dentro de Springtrap luego de haber realizado sus atroces crímenes lo cual si lo hacen bien será interesante de ver y también nos ayudará a comprender mejor la historia de todo lo que va ocurriendo a lo largo del largometraje en uno de los trailers pudimos ver una mansión oscura con un fondo rojo lo que recuerda mucho a la casa de los Afton la cual pudimos ver en el cuarto juego de la franquicia y esto podría ser un muy buen guiño para la película ya que aunque esta está basada en los hechos del primer juego como hemos podido ver en este vídeo parece que la producción decidió añadir algunos detalles de algunos otros juegos de la saga lo cual en mi opinión enriquecería la experiencia viendo esta película pero díganme ustedes de verdad creen que esta sea la casa de los Afton o será mera coincidencia este dato puede ser bueno para algunas personas pero muy malo para otras ya que las críticas de las personas que han podido ver la película dicen que esta está hecha para los fans pero en serio para los fans no es que tenga uno que otro fanservice no toda la película es un maldito fanservice por lo que los amantes y los fanáticos del juego y su historia o por los que alguna vez lo jugaron podrán entender mucho y empatizarán con esta película así que la disfrutarán muchísimo y la podrán amar por el contrario los que hayan jugado muy poco el juego o ni siquiera lo conozcan parece que no disfrutarán tanto de este filme ya que la película no llega a conectar del todo con sus personajes el terror no es tan terrorífico como esperábamos y su comedia llega a funcionar de vez en cuando esta será una muy buena noticia para todos los fanáticos de esta franquicia pero para las demás personas no tanto por lo que hemos visto en algunas filtraciones de esta película parece que vamos a poder ver el exterior del freddy's fast beer pizza lo cual si se hace realidad podría decir que este filme explorará terrenos nuevos que no hemos visto en ningún videojuego de toda la saga lo que para mí sería muy positivo porque entonces el largometraje estaría aumentando toda la mitología que hay en todo este universo además también ampliaría en específico la primera entrega la cual aunque es mítica y fue la que empezó todo esto también sabemos fue muy limitada en recursos por lo que esta película le podría hacer mucho bien y bueno para finalizar estos datos tan interesantes les traigo otra referencia a lo que parece otro juego de la saga ya que por lo que parece esta película traerá más referencias a otros juegos de la saga de lo que pensábamos y en este caso hablamos de five nights at freddy's world ya que la película nos toparemos con una heladería llamada ice cream parties y su mascota más llamativa será el arco iris de este mismo juego y como sabrán los más fanáticos de este juego ese personaje tiene la peculiaridad de que siempre está insultando nos este arco iris nos insulta a lo largo de todo el videojuego lo cual si puede llegar a afectarnos sin embargo no tenemos idea si este arco iris será importante en la película o por lo menos lanzará uno que otro insulto por ahora parece que sólo será un guiño para los más observadores buenos cinemaniáticos llegamos al final de estas interesantes curiosidades de five nights at freddy's la película y ahora es su turno cuéntenme en qué les parecieron estas curiosidades y además si ya vieron la película cuéntenme en qué les pareció recuerden seguirme en mi instagram como cinemaniático en donde también posteo vídeos todos los días y algunas que otras foticos además recuerden suscribirse a este canal y activar la campanita para que sigan viendo vídeos de noticias y curiosidades del mundo del cine y recuerden que aquí todos estamos locos por el cine todos somos cinemaniáticos